Escuchadme ahí abajo, esta levantaba por mi padre, vamos a hacer las cosas muy despacito con mucho mimo y cariño, las llamas que sean muy cortas no coge ventaja que no hay prisa, la cintura quieta y los talones juntos. Todos por igual, valientes, vamos a poner en las calles de la ciudad más hermosa del mundo a nuestra Semana Santa, a esta, venga de frente con ella, callarse ahí abajo, que solo se oiga mi voz en este templo sevillano de la esencia, solo mi voz y el racheo milenario de la fe, del fervor y la existencia, sobre este mármol donde descansan los cuatro zancos que soportan el infinito peso de la cristiandad. Venga de frente con el amor que solo los sevillanos saben derramar a borbotones. Venga de frente con la constante lucha de mantener intactas nuestras tradiciones. Venga de frente con Sevilla, por Sevilla y los sevillanos, que sea la luz de este cielo que miramos la única referencia que marque y guíe nuestros pasos. No corre, porque Sevilla no entiende deprisa. Aquí es donde el tiempo aprendió a pararse. Que cada paso sean pinceladas de Murillo, Luis de Vargas y Velázquez. Que sea todo como una media de Romero en el albero maestrante. Venga de frente con ella, con su compás, su medida, con su aroma de azar. Pues no existe cruz de guía que pueda anunciar mejor la cuaresma de Sevilla. Vamos a echarle casta que lo que lleváis encima son los sueños sevillanos heredados de familia. La entrega de tantos barrios con sus promesas cumplidas. La plata de tantos pasos y el oro de sus canastillas. Y la cruz. La cruz que tanto pesa a Sevilla. Cargada con sus pecados. Madera noble y sombría que imponente nos delata como hijos de María. Porque lo que lleváis encima es el amor entregado, la misericordia infinita. El pueblo enfervorizado con sus cosas, sus manías. Siete noches, siete días, todos ellos enlazados en un rosario de armonía. Un relicario sagrado durante siglos de vida. Un bendito escapulario en el eterno calvario de aquel que nos dijo un día, el principio es la palabra y la palabra es Sevilla. Bueno, pararse ahí. A tierra los dos costeros. Vamos a hacer las cosas como buenos costaleros que Sevilla está esperando en la calle de los sueños. En la plaza de la vida, donde está el balcón eterno del clavel, la bugambilla, enredadera de versos de la saeta vencida por aquellos que se fueron entonando esta letrilla. Aquí llego, Padre nuestro, y me pongo de rodillas para decirte, Maestro, que vengo desde Sevilla, que tú allí no estás muerto, que vives todos los días, que siga abierta tu iglesia y en ella las cofradías. Venga de frente, señores, más a tierra la trasera, que no roce la madera testigo de sus dolores con ese manto de estrella, antifaz que puso al hombre para taparle la cara y así no ponerle nombre a quien le dimos la espalda. Misericordia, señores, no busquen otra palabra. Duro con ella valiente, la derecha atrás, porque no hay mejor cuadrilla, llámate otra vez Sevilla cuando te vuelva a llamar. Queden nombres costaleros debajo de esos costeros para poderlos nombrar. Bendito los siopelos, bordados y sin bordar, bendita las bambalinas y todas esas esquinas donde se quieren rozar. Bendito los candelabros, bendito los guardabrisas, bendito cada sirial y todas las canastillas con sus montes de claveles a puntos de reventar. Bendita sean las vísperas con el ejemplo que dan al enseñarle a Sevilla cómo crece una hermandad. Bendito sean sus hermanos que también son sevillanos y cofrades de verdad. Más a tierra la delantera y más esa izquierda atrás. Bendita sean las iglesias y las misas de hermandad, los altares de quinario, los viacrucis de barrio. Bendito sea el esparto, la túrica de Ruán y el penitente descalzo, la capa muy bien planchada. Bendita sean las madres y el beso que siempre dan cuando te marchas de casa camino de tu hermandad. Duro con ella valiente, Sevilla llámate más, que tú sabes de estrecheces y de bullas apretar. De aplausos si se merecen y silencio sepulcral. De oro, caoba y plata. De claveles encendíos. De nardos y de albahaca. De montes llenos de lirio. De azahar y rosas blancas. De tradición en el tiempo. De recuerdos y añoranza. De regalar sentimientos en la esquina de una plaza. De penas y sufrimiento en los recodos del alma. De suspiros costaleros cuando los kilos aplastan. De cornetas y tambores. De clarinetes y flautas. De partituras escritas. De silencios y de pautas. De tramos interminables. Fuente viva de crianza. De la nube del incienso que a cada paso acompaña. Del tentineo de siempre de veinticinco campanas. Melodía inseparable de la torre sevillana. Que tú sabes más que nadie. De momentos y detalles. De balcones en las calles abiertos. De par en par. De postigos y espadañas. Porque nació en tus entrañas la cadencia y el compás. ¿Se te puede pedir más? Pues yo te pido Sevilla. Un poco la izquierda atrás. No me gusta comparar. Pero existe otra en la tierra que se le pueda igualar. ¿Hay alguna otra semana? Otro pueblo con más ganas que el que tiene esta ciudad. De poder rezarte libre conviviendo en hermandad. Venga de frente con ella. Desde aquí a la eternidad. A mostrarle al universo que Sevilla siempre es rezo y ejemplo de humanidad. A caminar tras sus pasos y su palabra de amor. Cobijándonos en sus brazos y atando fuerte ese lazo que hay entre Sevilla y Dios. A proclamar la alegría en la tierra de María. La madre que lo parió. Y de misericordia llena. Sevilla detrás de ti. Siguiendo siempre tu huella. Bueno, pararse ahí. Vamos al cielo con ella. Y suena el himno. Y el teatro de la maestranza en pie. José Luis para este inicio de Rafa para hacerle ese verso que le ha dedicado a Sevilla. Ha empezado con esa levantada por su padre y a modo de capatá y dirigiendo esa chicotada en la que estaba puesta Sevilla. Escuchamos el teatro. Carlos, hasta la guardia legal ha estado aplaudiéndole a Rafael González Serna. Y el primer aspecto novedoso de este pregón, ¿no? Escuchar el himno, esa marcha de que empieza el pregón, esa marcha que nos anuncia también cuando salen las cofradías a la calle, ¿no? Pues continúa avanzando el pregón. 12 y 39 del mediodía. Continúa Rafa Serna. Excelentísimo y reverendísimo señor asobispo. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo auxiliar. Excelentísimo señor delegado del gobierno. Excelentísimo señor alcalde de la ciudad más hermosa del mundo. Excelentísimo teniente general jefe de las fuerzas terrestres. Excelentísimo representante del Poder Judicial. Ilustrísimo señor teniente de alcalde delegado de fiestas mayores. Ilustrísima señora delegada del gobierno andaluz. Ilustrísimo señor presidente y junta superior del Consejo de Hermandades y Cofradías. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, damas y caballeros, hermanos mayores, cofrades, sevillanos, multe misericordia. Gracias delegado. Gracias Juan Carlos. Por tus cariñosas palabras. Es un honor compartir tu estreno en este teatro. Te deseo de corazón lo mejor en la hermosa responsabilidad que Sevilla te ha encomendado. Vamos a andar con tronío que está la calle llorando y tengo dentro un jipío. Vamos de frente despacio porque las aguas del río son hoy un cabudal de llanto que me dan escalofrío. Vamos de frente despacio que las telas de damasco que engalanan nuestro río demuestren su poderío va por Fernando Carrasco. Esa bonita ovación, esa bonita dedicatoria al periodista sevillano Fernando Carrasco más que merecioso. De pellizco en el alma, de luz en el cielo, de misa de palma, de prisas, de nervios en la joven mirada, en la vieja pupila de sosiego y de calma. Todo está en las retinas y sin embargo no hay nada. Despiertes el niño que todos llevamos al abrir la ventana corriendo el visillo bordado con hilos de encajes del alba. Despierta Sevilla porque es tu mañana, la siempre querida, la más anhelada. Despierta del sueño letargo de invierno y mira la estampa que llevas tan dentro, la no terminada, la estampa del tiempo. Despiértate niño y vuelve a mi cuerpo. Ahora sé las respuestas a tantas preguntas que siempre me has hecho. ¿Por qué voy al parque de prisa y corriendo, oasis de vida, estanque de sueño, a llenarme de paz, de victoria y de credo, a pintar la acuarela del primer nazareno, a mirar ese palio de malla de cielo y a buscar su mirada que siempre regala la paz que queremos? A ver a tu hijo que va con tu nieto mandando legiones. Manuel Santiago, contigo se hicieron esos corazones. A escuchar esa voz que está en mi recuerdo, pues nadie le habló como hizo mi tío a sus costaleros. Despiértate niño, la rampa que un día corría sin miedo, te espera callada a que corras de nuevo. Espuma de mar, esparto pequeño, alitas de ángel con un solo vuelo, misión sevillana, pedirle al consejo la venia en campana. Y ahora mi niño, banquete de gala, de blancos manteles, de cena sagrada, rojo mantolín sobre túnica blanca, cartelas de oro, caoba tallada y luego el silencio, la espera callada, soportar la conciencia sin una palabra, la humilidad, la paciencia entre faroles de plata, subterráneo de dolor y eucaristía de amor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y luego eso y quieres, mi niño del alma, te llevo hasta el puente, te paso a Triana, atento a la voz que manda Vizcaya. Alegría pa' mis penas y las penas se acaban, al verlo rezando sin manos atadas, buscando en el cielo la estrella más bella que nunca se apaga. Piropo sentío, el puente y el río, meciendo tu cara, estrella valiente, lucero encendío que brilla en Triana. Domingo de amor, domingo de palma, el pueblo se mete entero en la plaza y al verte humillado, Jesús despojado, la culpa lo abraza y así de rodillas te saca Sevilla y tanto dolor no cabe en la plaza. Fíjate, niño, azul está el cielo en la vieja muralla, azul el recuerdo en el alma nevada y ni esta sublime, lastimosa, angustiada, familias enteras que nunca se apartan de tu cielo bordado de azules y plata. Azul de añoranza teñido de alpaca, azul es el fuego y verde y naranja, pues ni por eso tu nombre se pierde en las llamas y aunque viste a tu hijo quemarse en las brasas, por más que te hirieron, dos veces te hicieron de nuevo en tu casa. Y llega la noche al domingo de siempre, penumbras y sombras de nuevo aparecen, San Roque de vuelta, esbelta elegancia buscando estrecheces de verde esperanza. En Sevilla parece que el tiempo no avanza, que vive dormido en cada latido que llenas de gracia. Si quieres belleza, buscar la grandeza en cuerpo y en alma, San Roque de vuelta, divina añoranza. Cubierta ya por un manto, la noche cerrada y escura, la pena se convierte en llanto y el silencio en amargura. No hay dolor que duela tanto que el desprecio y la ignorancia. Por eso el silencio es blanco y negra la intolerancia. Y en el domingo derramo, la estampa de la ternura, un nombre tiene en mis labios y ese nombre es amargura. Vámonos niños para el barrio, a revivir las vivencias, a recordar el pasado, ese que siempre recuerda, a igualar en ese patio junto a la fuente de piedra. Negro el pantalón largo, zapatilla y faja negra. Costalero del Socorro en la quinta trabajadera. Mira que han pasado años y sigues igual de bella. Una rosa bajo palio que llena el cielo de estrellas. Y en esa esquina de siempre, donde todo el año espera, hay un retablo de amor de azulejo hecho en Villegas, crucificado en el Salvador, que tallara Juan de Mesa. Y cuando lo mire, cuando lo vea, cuando lo tengas de frente, lo sentirás aún más cerca. Pídele su bendición, que te ayude y te proteja. Y aprende de su valor, que siendo Dios como era, bebió el cáliz del dolor para darnos el amor a los hombres en la tierra. Otra gran ovación para el pregonero José Luis, dedicado, en este caso este verso, al domingo de ramos. Minso, con ese despiertate niño que ha ido despertando en él y en todos nosotros, todas las sensaciones y emociones de un domingo de ramos. Los está despertando poco a poco el pregonero, 12 y 46 del mediodía, continúa en esta mañana de pregón de Sevilla. Arrodíllate ante él y podrás ver su mirada. Arrodíllate ante la cruz símbolo de la fe cristiana. Arrodíllate, despójate de todo lo que tengas y abre de par en par las puertas de tu casa. Que todo sea él, que no haya rincón, ni calle, ni plaza, que no exista balcón, ni cierre, ni ventana por donde no pase el amor y se escuche su palabra. Si no la vives por él, no existe la Semana Santa. Si no eres capaz de ayudar, de aprender a perdonar, serás simplemente un fantasma vestido de penitente, protagonista de una falsa. Y no te llames creyente porque tú no crees en nada. Que aquí lo que sobra es gente para agarrarse a una vara. Para ponerse un costal o tocar en una banda. Para montar un altar y darse golpes de pecho cuando se besa una estampa. Que Sevilla es mucha Sevilla. Le sobra la propaganda. Que al final la antigüedad no te va a servir de nada cuando llegues a sus plantas. No hay número para entrar en esa cola tan larga. Solo te van a pedir lo que lleves en el alma. Que de envidia, de rencores, nacen todos los errores. Y aún hay quien se espanta porque llegue gente joven, con ideas y con ganas. Limpios de corazones. Sabia, fresca, que emana de madera pura y noble. No de astillas enquistadas que no saben de perdones. Vamos a llevarnos bien y aprender de los errores. Que para ser sevillano solo hay que ser buen cristianos. Y aquí los hay a montones. Rápidamente el amor como condición sine qua non y en la creencia, en esa pequeña crítica que ha hecho a los cofrades que están vacíos. Si quieres encontrarlo, si quieres encontrar los tramos de corazones, ven a buscarlo en los barrios. Cautivo de mis amores, los fervores mercedarios, la humilde sevillanía atada viene de mano. Testimonio y homilía, ejemplo de amor cristiano de un rincón que moriría de no ser por sus hermanos. Que solo se quedaría el cautivo sin sus tramos. Barrio dentro del barrio, desde tardón hasta el puente, fluye blanca una corriente. San Gonzalo es un rosario de este barrio pendiente. Que los tambores redoblen y las cornetas despierten. Nació el compás para andar. Pasar un lunes sin verte no se puede perdonar. Alivio para los enfermos, la pureza entre varales. La virgen de la salud va sobre blancos costales, llenando siempre de luz el barrio de donde sale. Nació nueva y reluciente, para nada diferente de todas las que ya están. Porque nació para su gente con la misión de ayudar. Nació en un barrio sencillo donde vive la humildad. No importa la lejanía, lo que importa es la verdad. Y detrás de esa cruz de guía viene viva una hermandad. De puro barrio sentido, dando ejemplo de fervor. Desde San Pablo ha venido con su mirada esmeralda, rosario tras el cautivo. Y cerca de la muralla, donde el arco es un testigo, la caridad más cristiana pasa las horas contigo. Niña guapa y sevillana. Yo me confieso mendigo de ese Cristo de las aguas. Nada quiero, solo pido poder soñar siempre tu cara al pasar por el postigo. Como soñar a Juan Diego, Guadalupe y mexicana, reina del nuevo mundo, emperatriz soberana. Llegaron los galeones, cargados de Nueva España, y en ellos vino tu nombre para hacerte sevillana. Como en el museo sueño, con un Cristo que espirante quiebra el cuerpo delirante, en el último y vano empeño, desalar un poco de aire, retorciéndose en el leño. Me contaron que los ángeles bajaron desde los cielos, el azul para tu manto convertido en terciopelo. Hermoso ese tul tan blanco que en tu rostro es mi sosiego. No me canso de mirarte, y aún así sin coronarte, eres reina de los cielos. Un sueño, un sueño y otro sueño. En San Vicente hay un rezo por una pena que ahoga, y en esa nube de incienso se vuelve la tarde lienzo, siempre a la misma hora. Una pena que se clava, que llega dentro tan honda que no se cura con nada. Por eso llora en el palio su madre desconsolada. Por eso Cristo se gira buscando siempre su cara, agarrado a ese madero de puro carey y plata. Ya no cabe más tristeza. La daga de la injusticia asienta la tarde a tierra, y todo se torna en negro, y negro el cortejo empieza. Sonó la vieja campana, esa que tanto pesa, y San Andrés mudese. Sólo el trinar de vencejos de vez en cuando aparece, rompiendo en dos el silencio cuando su mano se vence. Rosa que brota en el suelo, llora en la santa su muerte, sobrio de luto el misterio, y San Andrés mudese. En mudese, sí. Como la madre que llora en silencio lágrimas de sal amarga. No hay medallas en el pecho, sólo una cruz que le han hecho grabada a fuego en el alma. Lágrimas desde el consuelo, el dolor de la esperanza, de tristeza porque reza a la pena el sufrimiento de ver a su hijo muerto por traernos su palabra. Lágrimas llenas de fe, que a la misma fe se abrazan, como yo te amo, ámame. Sólo así mi paz se alcanza. Toma tu cruz y sígueme. Sígueme que te enseño. Una tarde en Santiago, ese es mi último sueño, y aún no me he despertado. Sólo fueron unas horas, pero va a cumplirse un año, y ya para siempre contigo redimido entre tus manos. Seré otra vez rama de olivo, flexible al aire y al viento, que aguante bien la mesida y el compás del movimiento. Seré otra vez el terciopelo del faldón de tu costero, y sentiré la cadencia en el vaivén de sus vuelos. Y en esa rama de olivo, fruto verde de la vida, para besar los balcones de las calles de Sevilla. Seré caoba oscurecida por el tiempo las heridas, y salpicones de oro que adornen tu canastilla. Candelabro y guardabrisa, llama de amor que acaricia, suave luz para tus ojos que resalten tus mejillas. Seré testigo de un sueño, rocío que por Sevilla, lo acompañe por la tarde, siempre detrás de ese beso que nunca debieron darle. Rocío de luz y vida, manto que estrenas de amores, fuente de agua cristalina, manantial de la rocina que quita los sinsabores. Y si tengo que mirar al cielo de mi horizonte, se va mi alma contigo, blanca, paloma de almonte. Que se abra ese compás que tienen tus bambalinas. Con esa forma de andar te vi por la costanilla y me tuve que ir detrás. Y si yo hubiera tenido lo que hay que tener para cantar, mi saeta hubiera sido, madre mía del rocío, Dios mío, qué guapa va. José Luis, ese final de la virgen del rocío en ese recorrido del lunes santo. Ha sido bellísimo el recorrido, recordando varios del tiro de línea, el tardón, pero es comparable e incomparable las palabras a su hermandad, su hermandad del rocío, y en especial a su virgen, donde ha hecho un guiño también al mundo de la saeta. Seguimos escuchando al prebrero. Presumo tanto de quererte y no dejo de pensar si aún así fue suficiente. Te fuiste, pero siempre estás. Y ahora supongo que sabrás de todas mis faltas. Y me da vergüenza. Temo tanto que no te sientas orgulloso de mí. Sé de sobra que volveré a verte. De lo contrario, hijo, nada tendría sentido. Recuerdo cuando tus nietos eran pequeños y me preguntaban, papá, ¿a quién quieren más de los tres? Y yo les contestaba, al abuelo. Y ellos insistían, no, no, papá. De nosotros tres. Y yo volví a repetir, al abuelo. Y mira que a esos tres los quiero. Con el alma de ida y vuelta. Y a la madre que los parió y a la que parió al poeta. Pero al que todo me lo enseñó. Con ese amor no hay quien pueda. Por eso hoy tengo miedo. Hoy que le hablo a Sevilla. Y no es por lo que piensen mañana, sino por lo que tú sientas arriba. Seré yo merecedor, hijo pródigo de amor de tu misericordia infinita. Dame de beber, padre, que estoy sediento. Dame de comer de tu verdad, de tu ser, que estoy hambriento. Cobíjame entre tus brazos, porque este enfermo está más desnudo que estaba desde que te fuiste preso, socorrido por su amor en la Alcazaba. Mi Marte Santo siempre fue. De negro, ruán y esparto. Morado lirio de fe y de capirotes largo. Mi Marte está donde la luz se puede alcanzar con las manos. Barrio de Santa Cruz, decana del Marte Santo. La estampa por excelencia entre el verdor de naranjo. Eterno el ruán espera el parto que cada año da su fruto en primavera. Nace el azahar tan blanco para que tu misericordia pueda derramarse por el barrio que tu mismo nombre lleva. No existe mejor retablo, ni canasto en parihuela, ningún altar de quinario, por más que le pongan vela. Ni puente, ni foso o calvario, ningún marco lo supera. La torre, el cielo, tu barrio, el más alto campanario coronado de Azucena. La tarde del Marte Santo. Misericordia a manos llenas. Mi pena se convierte en llanto. Tu sangre va por mis venas. Un lirio de tu calvario habló con el azahar de la rama de un naranjo. Me siento tan orgulloso de ser el que va a su lado. Y contestaron los pétalos de finos trazos y blancos. Si tú le rozas los pies, yo le acaricio las manos. Si tú eres alfombra de fe y te vistes de morado, yo soy el blanco que él ve al pasar crucificado. Pidió la voz un tercero y entonó alto un geranio entre rejas prisionero. Yo soy la flor de este barrio y sin tener jardinero doy el color a sus labios. Se sumaron los claveles, las pilistras de los patios, el blanco de las paredes, las tejas de los tejados, el reflejo de la fuente, los adoquines, el mármol y la leyenda que siempre envuelve tanto pasado. La muralla del Alcázar, azulejos, el retablo, la plaza, la inmaculada, campanas del campanario, el postigo, la girarda, la calle Mateo Osgago, misericordia en el alma de Santa Cruz por su barrio. Pues emociona, radiales en el pregonero que se derrumba, fijate de José Luis, en ese primer recuerdo a su padre, en ese recorrido por su barrio con su hermandad de Santa Cruz. Esas son las palabras y unos momentos emotivos dedicadas a su padre, utilizando incluso en plan metafórico las obras de misericordia. Magnífico el pregonero que abre ahora el corazón a su recuerdo más profundo en su hermandad de Santa Cruz y va a continuar. Cuando la madre lo es todo y cuando todo es la madre, misericordioso el rezo del cerro cuando tú sales. Balcones engalanados y las sillas en las calles, 27 las palomas que van a besarte el talle. Madre de los dolores, de dolores cuánto sabes, coronada en tu capilla que quiso llenar Sevilla de honores sacramentales. Tú eres todo en este barrio que de tu luz se ilumina. Eres madre de sus madres, la mejor de sus vecinas. Misericordia reparte y este martes también eres, crucificado por feria el alma de los Javieres. Bajo el cielo azul tan claro y entre todas las mujeres, llena de gracia y amparo, madre que de amor se muere. Del amparo al desamparo, en San Esteban tú eres milagro consensuado. No ha de llegar a Roma para que sea aprobado la manera en que te asomas a Sevilla bajo palio y te llevan a la gloria tus hijos desamparados. Misericordia en la sangre del barrio de la calzada que se desangra en las calles y todo su amor se sale por la sangre derramada. Lo presentan ante el pueblo y él presentarse deja y en un cambio de costero hasta Pilato se queja por no ir de costalero. Tu nombre siempre en los labios, encarnación venerada, misericordia y consuelo del barrio de la calzada. ¿Qué soñó el imaginero? ¿Qué pasó por su cabeza después del primer boceto? ¿Cómo guardó el secreto de su obra, Juan de Mesa? ¿En verdad lo viste muerto en el embón de madera? ¿Cuál sería tu sufrimiento al dejarlo sin aliento cuando lo sacaste fuera? Al poco tiempo la suerte enfermo te llevaría sin ver más la buena muerte que angustia no te entraría. Buena muerte entre los dedos que morderaron la silla. Buena muerte que se ha muerto para gloria de Sevilla. Si tanto te quiere Sevilla, si tanta falta le haces, ¿por qué busca tus mejillas intentando golpearte? Toda la tarde y la noche recibiendo sus desaires y tú sin ningún reproche. Menos mal que tu cuadrilla andando siempre con arte no permite que la brisa llegue siquiera a rozarte. La plaza de San Lorenzo repite tu dulce nombre que es simplemente María, madre de todos los hombres. Es tan enorme la lista, tanta la gracia y los dones que San Juan Evangelista va por todos los rincones proclamando que María es digna del dulce nombre. Y en San Nicolás eres tú, misericordia tallada mi Señor de la salud, tallada de amor sincero, tallada de llanto eterno, tallada por el fervor de las manos que te hicieron, tallada para hacer caricia de brisa en tu sufrimiento, tallada como tu nombre en labios de los enfermos, tallada para dar vida a tu suave movimiento, tallada como la herida que todos llevamos dentro, de madera pura y noble como el amor que te tengo, tallada así, pero con gubias de cielo, porque no existe en Sevilla ninguna de terciopelo que quede mejor ceñida a ese talle nazareno. Cuando brote el azar entre la tierra y el cielo, se abrirán de par en par las ventanas de los sueños, dará comienzo sin más el compás y el movimiento y en un jardín sevillano volverá a pararse el tiempo. Alfombra de nubes blancas, estampa de luz y brillo, cuando pases candelaria a los jardines de Murillo, tú serás la única estrella que brille en el firmamento y en un jardín sevillano volverá a pararse el tiempo. No cabe más hermosura, no existe mayor encanto, no busques en las alturas, porque cada Marte Santo la Virgen está en Sevilla, en un jardín sevillano y en tu bendita presencia todo es rezo en mi plegaria, nada acaba, todo empieza con tu nombre, candelaria. ¿Qué será el final de este recorrido de pregón clásico que estamos recorriendo día a día con este pregónero, con la hermandad de la candelaria y recorriendo, José Luis, esa misericordia que sustentaba todo el día? Un año tan importante en este año de la misericordia, con palabras muy bonitas dedicadas a todos los titulares, en especial también al Cristo de la Buena Muerte, al que yo bautizaría como Bella Muerte. Seguimos con el pregón. ¿Qué le faltaba a Sevilla para ser inigualable? ¿Qué otra cosa más quería este vergel envidiable para que se llenase el día de una luz interminable? A tanto que ya tenía, quiso rizarle el rizo el creador que la hizo y la llenó de armonía. Nacieron las partituras y llegó la melodía, el compás y la mesura para mecer su agonía. La nota en el pentagrama donde el dolor se desgrana, Sevilla siente a Sevilla empapándose en su lágrima. Lo ve pasar y se humilla, lo ve venir y se calla, la partitura termina y la música no acaba. Se pierde su luz en la esquina y nadie dice una palabra. Sigue la sombra viva, el reflejo en la ventana. Eso es música en Sevilla y no se mueve ni un alma. La música del dolor, del amor, de la esperanza, da la nota de color a la fuente de una plaza. A la reja del balcón que ve como el tiempo pasa y en el tiempo la pasión, siguiendo el mismo guión. Puro eco y resonancia, martinete que en la fragua no pierde el compás ni el son. Una daga que traspasa la pared del corazón. Sevilla suena a Sevilla, a caída de faldón, relentizada mesida. Doce varales dan vida a tanta imaginación. Sonó la nota perdida, recuperó su esplendor la primavera dormida. Suena el costero a dolor y cruje la canastilla. Y no se escucha una voz, eso es música en Sevilla. El acorde es una flor entre rejas de por vida. Suena clausura de amor, oración contemplativa. Arrezo, canto y fervor, pobreza del corazón en la entrega sin medida. Suena a Sevilla, a Sevilla con los acordes del cielo. Suena Carmen doloroso, lleno de momentos nuevos. Suena Virgen de los Reyes, que detrás de su misterio risa el compás en sus leyes. Y es la música del pueblo. Suena a sed crucificada, a verso lleno de encanto. A madre desconsolada, que es consolación y llanto. A canastilla tallada, y a la gente de su barrio, que detrás de su mirada camina año tras año calmando su sed amarga. Por sonar suena Sevilla, a pasodoble torero, a arte puro en San Bernardo, a puentes cerca del cielo que buscan sus candelabros, a Cristo de la salud y a refugio bajo palio. Estampa de sevillanía, tú eres mi calendario, itinerario que guía el sentir más sevillano. Ole las cofradías, con sabor eterno a barrio. Tiene Sevilla un sonido, que se te queda en el alma al besar las bambalinas, los varales de la palma. Tras el Cristo del buen fin, la tarde se va a vestir de túnica franciscana. Una saeta que hiere en la plaza de San Pedro, donde el tiempo se detiene para convertirse en ruego. A madre de Dios de la palma, la luz que llena mi alma con su candelería de fuego. Más resplandor no cabe, ni más brillo bajo el cielo. Siete palabras que suenan a misericordia y rezo. Nuestra señora de la cabeza y también de los remedios. Y en orfila, en orfila a panadero, a un cambio sobre los pies seguido por un costero. Y al soberano poder, el día que lo prendieron. Dos cruces de San Andrés que los priostes fundieron. Llamas que alumbran la fe, regla que bajas del cielo. Suena Sevilla a Clarín, a suspiros de un torero. A túnica azul de edril, con bajos llenos de albero. Que la eterna caridad suena a media de romero. Y a sueños de un novillero, con acordes de piedad. Ni a denal baratillero. Que Sevilla suena así, a la sangre derramada por culpa de una lanzada. Que en su eterno irivinir, deja la noche empapada de música para sentir. Por orfila y Santa Marta, Astorga, Soñón, Buenfín. Y entre varales de plata, llenó de rojo escaldata, la plaza de San Martín. Suena Sevilla a Sevilla. Universal partitura de perfectas armonías. Ramillete de ternura que provocan la locura de un sinfín de melodía. En el jardín de la belleza, la fuente de la alegría. Junto al sollozo y la pena, el dolor y la agonía. Y no tiene otro sentido. ¿Qué otro motivo tendría ponerle música a la muerte si no se muere en Sevilla? Y no tiene otro sentido. ¿Qué razón razonaría, Cristo de la fundación, que no mueras este día y no te acompañen, Señor, los ángeles de María? Y a compás de corazones, por Santa Catalina llevan caballos los centuriones. Sufren las trabajaderas. Debajo de esas maderas se fajan las ilusiones. Al Cristo de la exaltación lo levantan los rayones y con manto de tisú, bajo terciopelo azul, lágrimas de bendiciones. Sevilla suena a Sevilla todas las primaveras. Y más si una banda toca con sones de cigarrera. El solo de una corneta rompe la palillería que hace mover la veleta de tanta sevillanía. Dios atado a la columna, azotado por su gloria y esa luz que nos deslumbra, la Virgen de la Victoria. Por la Madalena suena a cinco angustias dolientes sin llorar mientras espera abrazar su cuerpo inerte. Al puro bronce fundido los varones te descienden. El misterio conseguido. Puro retablo que hiriente deja al pueblo conmovido. Más barroco no se puede, bajo la atenta mirada de la tarde que se muere. Pero antes que se muera y que la noche te ampare, la hermosura de tu mirada buscaré por esas calles. Ninguna con esa cara, nuestra señora del valle. Y en la plaza de los carros tiene Sevilla el sonido del viento que se ha dormido con las cuentas de un rosario. Tres apóstoles rendidos, Pedro, Juan y Santiago. Solo Sevilla es testigo de este cáliz tan amargo. Y toda la calle feria se convierte en un sagrario que guarda tu amor con celo. Más aún, si bajo palio va la reina de los cielos que es la Virgen del Rosario. Se rompe completamente ahora mismo el pregonero, se rompe completamente el teatro. Lo que hemos vivido en este recorrido de miércoles y jueves santo al son de la música y de cómo suena Sevilla. Ha sido un recorrido bellísimo por el miércoles y jueves. Sigo fiel a las palabras que había dicho antes del pregón como buen compositor y músico. Y utilizando marchas como madridista, procesiones en una santa en Sevilla, pasa la Macarena. Será una de las partes del pregón más recordadas. Bellísima, emocionadísima. El público en pie, que se ha levantado en pie al terminar el miércoles santo, pero que se vuelva a levantar con esta magnífica pieza. Diría que una se puede convertir en una de las grandes piezas de pregón de la Semana Santa de Sevilla. Lo que ha hecho el bueno de Rafa González Senna. Toda Sevilla, a buen seguro, emocionada con este pregón. Llegó la noche a la plaza y tu plaza siempre espera porque solo puede verte una noche en primavera. Pero esta noche la plaza no cabe más que la espera. No existe más que el silencio y hasta el silencio se aprieta. Las copas de los naranjos cuajadas de primavera, la escalinata del tiempo que muere donde la reja de hierro gris como el invierno. Todo ese tiempo esperan. Llevan un año sin verte, sin verte estando tan cerca. Cinco columnas de mármol que soportan vigas viejas. La esquina de Cuna y Sagasta, la de Córdoba y Villegas, la estatua de Montañés y cuatro siglos de fe. Esos también te esperan que llevan un año sin verte, sin verte estando tan cerca. Pero yo no estoy en la plaza. Que yo te sueño en el patio, ese patio que es mi casa. Míos son estos naranjos, mía la fuente y el agua, mía el trocito de cielo y el aire de esas campanas. Amigo mío, el campanero, mía si quiero su casa. También las cuatro paredes, las columnas, capiteles, la reja de esas ventanas y el que pone aquí los leyes que aunque esté dando la espalda sigue siendo el rey de reyes y con todas sus mercedes el que en este patio manda. Y si vienes y le rezas a pasión con humildad comprenderás su grandeza. De los pies a la cabeza la perfección sin igual y repetirás conmigo solo le falta hablar. El promenero ahora con este recorrido se entran dedos en el patio del Salvador con el señor de pasión. Ese patio donde tantas veces ha estado tantas veces ha levantado en la capilla sacramental del Salvador a ver a pasión. Seguimos con la palabra. Una noche en Sevilla se define por sí sola. La verdad de tantos siglos cae a tierra en la plomada perfecta. Y en tantos años de historia la misma luna en el cielo tal vez las mismas estrellas este sentir sevillano ha nacido en esta espera. Todo depende de ti y aún así otra vez la primavera se empeña en verte morir. Sevilla es el silineo sin saberlo o sin quererlo que te lleva penitente juzgado por este pueblo que te abandona la suerte mil veces que tú nacieras serías condenado a muerte. Madrugada de silencio soberano sigue abierta esa herida que en tu pecho mana sangre por el daño que hemos hecho. No te apartes de este cálice villano que es la llave de la puerta de los cielos. Querido Antonio León tú fuiste siempre el sirineo que lo llevó entre la gente y esta vez ha sido él el que te ha dicho Capatá venga de frente. Un silencio que a tu paso se eterniza y se puede hasta escucharlo si agudizas el sentido del amor el dolor se hace carey entre la brisa una ley se proclama en madrugada tú serás para siempre pura y limpia concebida para ser inmaculada. No hay claveles suficientes en la tierra para llenar este calvario de lamento. No hay color en este monte solo piedra y la pena y el dolor y el sufrimiento. Amanece en castelar se para el tiempo cuatro achones le dan luz a un Cristo muerto el dolor presentación vive en tu pecho se ha perdido la razón todo está hecho todo está hecho o todo está por hacer todo ha terminado o todo está por empezar dejaste el mundo en nuestras manos porque pensaste que seríamos capaces de seguir tu verdad dejaste caer sobre la humanidad una frase tan sencilla amaos los unos a los otros casi nada amaos los unos a los otros como yo os he amado toma ya ahí la lleva sevillano si quieres llamarte cristiano coge esa frase en amar y ponla siempre en tus labios gran poder de los humanos hágase tu voluntad ante ti con el alma hecha girones con un nudo en la garganta con un mar de sin razones ante ti con la tarea inacabada incompleto mis perdones y el dolor echo palabra que habla de sin sabores cuando tiemblan los cimientos de la vida y se oscurece todo el horizonte llegó el final de la partida no hay tormenta con más grandes nubarrones busco puertos donde atracar con todas mis heridas se desobra donde está la playa apetecible no se puede comprar el tiempo en mostradores ni exigir a costa de todo lo exigible y acabo acabo donde acaba siempre el sevillano cruzo calle doblo esquina un paso detrás de otro paso y en cada uno la herida se abre paso en un ocaso que ante tu rostro termina ahí sentado en los bancos donde anidan las promesas pues no hay madera que sepa más de peticiones ni de rezos ni plegarias ni oraciones de rodillas que se claman indefensa implorando tu clemencia y bendiciones sobre el mármol frío la conciencia que se empeña en recordarte los errores quien soy yo para llegar a tu presencia quien para pedirte a ti favores yo que siempre navegué la indiferencia en aguas de poco calado pecado sobre pecado sin querer ver la evidencia el dolor que sufren mis hermanos mi injusticia mi avaricia y tu pobreza van cogidas de la mano como te pido perdón si no perdono primero si no soy capaz de mirar atrás y ver el daño que he hecho si no le tiendo la mano al que un día llamé hermano imponiendo mi razón y mi derecho ¿derecho a qué? por ese camino solo a morir solo en el lecho del pecado y del olvido como te ruego salud si yo no ayudo al enfermo solo miro mi flaqueza mi farta de fortaleza primero yo y yo primero sabiendo que la riqueza comienza por la pobreza y el más pobre y más sincero será el primero en entrar en el reino de los cielos como te pido clemencia y te lleno de lamento si no protejo al necesitado ni comparto lo que tengo y tú sin embargo señor aunque te siga ofendiendo siempre me estás esperando en tu casa de San Lorenzo y ahora te digo ¿cómo devuelvo ese amor? ¿cuál es mi deuda señor por seguir estando vivo? ¿qué camino he de elegir? dime por dónde tiro ¿cómo ayudo a otras personas que ahora pasan por lo mismo? ¿cómo les puedo decir que tu poder es infinito que se agarren fuerte a tus seres que es el único camino que tú estás siempre ahí para ayudar a tus hijos que se llenen de tu misericordia que te recen con fervor que aún no está todo perdido que luchen contra el dolor que en ti encontrarán alivio pero que tú no curas cura el amor cura la fe la fuerza que da quererte no seré yo señor quien vaya a serte culpable gran poder de tanta muerte vaciándose en esa eterna deuda del sevillano que es el gran poder de cómo vamos a pedirle tanto si nosotros no tenemos el amor y la fuerza y la fe que necesitamos gracias a la fe que continúe en el teatro de la maestranza el aplauso para Rafael González Cisernas y le dame un poco de agua para continuar en este pregón de la semana santa que nadie marque mi camino entre los hombres que nadie diga cuando tengo que rezarte o cuando debo yo de hacer mis peticiones no deseo que se burlen de tu imagen que si quieren renegarte que renieguen si no quieren ni mirarte que se aparten que no vengan a imponerme con sus leyes cuando tengo que venir a suplicarte me enseñaste a poner la otra mejilla y en mi perdón es donde encuentran fortaleza se equivocan si al pensar que aquí en Sevilla dudaremos en salir a tu defensa no propongo enfrentamientos ni guerrilla y no impongo mi creencia por la fuerza solo hablo de rezar un Padre Nuestro que se escuche en los confines de la tierra y en ese día que me encuentro ante tus ojos de rodillas humillado en tu presencia gran poder que perdonan nuestras deudas si me pides que perdone yo perdono aunque duela perdonar al que te ofenda ese momento José Luis en el que Rafael González Serna ha pedido comprensión y sobre todo perdón al prójimo a tantas personas que ofenden también y conocemos te mando la bandera del respeto a nuestras creencias a nuestras tradiciones y a nuestras devociones y por supuesto a nuestra religión hermosa oración de Rafa Serna que le ha dedicado en este pasaje dedicado exclusivamente al gran poder de la pena y el dolor a la alegría de lo oscuro al color la noche ha roto el enigma paralelo en esta vida de una calle a la siguiente son dos mundos y aunque sigue penitente el sentimiento la Sevilla que yo quiero así lo entiende y lo cambia cuando quiere en un segundo la Sevilla de los patios de vecinos de la pira donde lavan los recuerdos trapos sucios que se tiran al olvido y lo limpio que se encala sabe a nuevo y en el patio los vecinos que se abrazan nazarenos sentenciados ya van muertos una angustia que termina en esperanza en la eterna madrugada de los tiempos tres veces ha de caerse tanto pesan nuestras almas en pureza cae tres veces y otras tres en la campana y así hasta que amanece se va cayendo tres veces hasta que vuelve a Triana y de todas estas veces los costales lo levantan y al verlo andar me parece que viene toda Triana y el barrio entero lo mece tres caídas que se clavan en su corazón tres veces jugaban dos alfareras mojándose los vestidos riendo porque la luna se había caído al río remangaronse las enaguas para andar por el camino de plata que había en el agua fue así como creó Santana a su lejos de Cuerdecilla para traer a Sevilla la esperanza de Triana y aquella luna del río y aquel camino de plata se quedaron para siempre haciendo un puente de barca nacieron en las orillas juncos de verde agua que luego fueron varales que se cubrieron de plata a golpes de martinete con soniquetes de fragua y de la bruma del río se crearon los encajes por si acaso cuando sale la madrugada es de frío de balcones y ventanas cogieron todas las flores y dejaron a Triana tan solo con dos colores el moreno de tu cara y el verde esperanza de amores de ti nació la pureza la hermosura trianera lo dice un macareno que reza con tu salve marinera momento momento dedicado ahora Carlos a la esperanza de Triana empezado con Cristo de las tres cajeras y ha concluido con la dolorosa de la calle pureza y cuestión que se está repitiendo en el pregón muchísimo los oles a los versos un pregón íntegro en versos desde el principio hasta el fin de lo que llevamos sigue el pregón de Sevilla miren desde que murió mi padre he buscado en los ojos en la mirada y en las palabras de las personas mayores lo he buscado a él siempre lo he buscado a él y te voy a decir una cosa Pepe Moreno cada vez que te miro y cada vez que me habla encuentro a mi padre esto va por ti delicado el hermano mayor de los gitanos a Pepe Moreno esta oda que va a dedicarme a la hermandad de los gitanos yo no soy gitano y no me culpes por ello porque Dios puso en la tierra a cada uno su sello hoy te habla un sevillano de pura raza en el tiempo y de piel blanca curtida a base de sufrimiento pero no sé qué me pasa cuéntame qué es lo que siento por qué al mirarte a la cara por qué siempre que te veo me abrazan los sentimientos y la sangre se alborota de mi boca hasta tu boca corre un río de secreto de mis manos a tus manos en ese espacio de tiempo noto amor y noto orgullo y sin ser uno de los tuyos más te quiero y más te siento tú rompes la madrugada la túnica libre al viento los puños de tu camisa y dos gemelos que a la brisa dan compás y movimiento te espera toda Sevilla con el frío de la mañana subiendo la costanilla por la plaza de la alfalfa ya con plena luz del día vas de botero a San Pedro llegando a Santa Catalina y la antigua calle Luna que para ti se ilumina por valle por Artemisa donde vivían los gitanos los tuyos de piel ceniza un bendito itinerario que sin ti no existiría llegando hasta el santuario a compás de bulería tanta falta que me hacía me agarré a tu amor pidiendo con la esperanza que un día la angustia que yo tenía se fuera desvaneciendo gitano de piel morena salud para los enfermos ahora si José Luis dedicado a la demanda de los gitanos esta parte del pregón de Rafa Serna es bonito como ha empezado diciendo que no es gitano cuando ha nombrado piel ceniza y el final de salud para los enfermos bellísimo gitano de piel morena salud para los enfermos lo que decía Rafa Serna que continúa en su pregón tres hombres esperan su destino como el como el lazo sentimiento tan dispare como Ivano lo profano a lo divino el misterio carretero de arenales de caoba el canasto ennegrecido dos pecados que a la vez son tan iguales y uno solo pide ser el redimido y tres son porque son tres necesidades la escalera de peldaño hasta el castigo el sudario donde empapan sus verdades y el sepulcro donde acaba lo vivido y la fe la fe sin cortapisa sin la duda sin temores paño que evangeliza empapando los dolores del rostro que se eterniza Verónica no tengas prisa deja que vean los hombres que entre dos manos tan limpias vas repartiendo perdone a todo aquel que lo admira oh señora fruto de Joaquín y Ana que sin ser la primera de la lista del rosario de hermandades de Triana si que fuiste pionera en ese día que cruzaste a Sevilla sobre barca y llenaste ese puente de alegría del sagrario que nacían tus entrañas y llevaste con amor a la otra orilla la divina expectación de tu mirada esperanza de la O que por Castilla vas detrás del nazareno de Triana y te llevan como siempre los arisas bajo el cielo de la noche sevillana dedicado a la O esta parte Carlos dedicado a la Virgenera y a ese recuerdo de la primera hermandad trianera que cruzó el puente en la cima del comienzo de los tiempos donde fraguan los cimientos de Sevilla tres caídas acompañan su lamento al amparo de una sombra de la plaza donde el mimbre lo entreazan esparteros como buenos sirineos se te abrazan todo el gremio de montados y cocheros el recato el silencio y el decoro el esparto el ruán la penitencia la prudencia del amor san Isidoro la respuesta sevillana a tu presencia entre el oro de varales va un secreto mi señora de Loreto en tu mirada el dolor irremediable que en tu pecho mana sangre del puñal que se te clava intimista la Sevilla de intramuro dos campanas anteceden al silencio hasta el canto de vencejos queda mudo todo ha muerto de murallas para dentro te amortaja de dolor toda Sevilla y se inunda de piedad con solo verte aguantando hasta el aliento ni respira sabedora que es culpable de tu muerte soledad en la penumbra de la tarde soledad para una cruz en el calvario soledad para su pena por las calles soledad no tienes más que la ternura y el amparo para siempre en este valle de esta tierra que te quiere con locura con locura van mis versos a una calle que es castiza de los viejos arrabales a la cava de gitanos y civiles al surraque más allá de los tejares y se acerca mi palabra a tus dominios con la rima de alfareros ancestrales a los ojos donde el llanto patrocinio no hay manera de que nunca se derrame y me entrego lentamente a tu agonía mientras miras horizontes celestiales dando el pecho tu mirada desafía a la muerte que te acechan los umbrales como reta a la vida siendo humano como luchas y las fuerzas se te acaban cuanto dura ese suspiro entre tus labios con la oscura palidez que hay en tu cara como aguantas hasta el puente sin morirte como puedes ni llegar a la campana expirando por Sevilla antes de irte sin rendirte mi cachorro de Triana al cachorro ahora José Luis de la O ha pasado por el viernes santo y ha terminado con ese cristo humano que es el cristo del cachorro Loreno Triana surrate cava alfarería fragua y ese reto a la vida que cada viernes santo es el cachorro en Sevilla expirando por Sevilla antes de irte sin rendirte mi cachorro de Triana ha dicho al final de esta poesía Rafa Serra del sábado que se deja abrazar por las arpas de la noche ocaso de dolor entre los hombres que se rinden a su muerte nada es más y todo es menos Sevilla sigue siendo Sevilla pero teme el final de la travesía ha sentido y disfrutado navegando entre los tiempos midió las distancias escuchó el sonido se llenó de incienso se embriagó de azahar se apretó en las calles se hizo el costal y entrelazó el esparto que le ciñe el talle se llenó de luz se empapó de amor se rizó en las velas respiró su aire levantó el faldón entonó la voz y llamó al martillo le cantó y rezó se agarró al barcón y bordó con hilo dibujando seda descalzó sus pies soportó la cruz aguantó en la acera cadenció el costero suspiró en la espera y lloró en la noche persiguiendo estela se llenó de bronce diseñó cartela repujó la plata y talló en madera se llenó de gracia de ternura plena y al hacerse niña lo anheló en la ausencia y buscó la mano del amor eterno que le dio la esencia y se hizo fuerte porque aquí la muerte además de pena es tener la suerte de vivir con ella bajo un nuevo sol que será el calor de una tarde fría llegará un varón lleno de dolor y en su nuevo día nos dará su cruz regalo de luz donde vencería y será la voz la verdad no escrita canto del amor para los servitas voluntad de Dios que es la providencia madre de dolor sola ante la cruz y la indiferencia y nacerán los rezos y al rezar plegaria toda la esperanza que al final se alcanza con la trinitaria quitarán los clavos que al dolor lo clavan besando la herida de sus cinco llagas dejad a Sevilla que llore en su duelo que sea capilla que vele su cuerpo y tiña de luto de negro el entierro que pase yacente sin vida ya inerte el Dios verdadero que vence a la muerte lleva tu nombre la pena más grande que tienen los hombres aquellos que temen llegar al final buscando razones enfermos de un mal que es la soledad en sus corazones que sola se queda Sevilla contigo detrás de una reja el alma se queja que todo se ha ido detrás de tu paso desfila el olvido con todo el encanto detrás de tu manto el tiempo vivido se cierran las puertas y aquello que ha sido lacrado y sellado termina guardado ya siempre en un libro y salgo a buscarte con triste congoja bugambilla del tiempo que ya se deshoja bendito tú eres bendita tu gloria mi Dios resucita bendita la hora del último palio que mece la aurora ya estoy aquí señor perdona mi retraso todas las calles que llegan a San Gil son un reguero de hermanos el vuelo de capas de verino es interminable terciopelos verdes y morados llenan el barrio bueno que te voy a contar que tú ya no sepas mi que decir tiene que estás impresionante en tu paso habla señor que tu siervo escucha ¿cómo estás Rafa? enorme señor enorme se te nota en la cara que estás más repuestito ¿ya están aquí todos? sí padre todos los macarenos están en casa ¿has visto lo guapa que está? radiante señor hermosa como siempre mira fíjate en la cara de tus hermanos como la miran me encanta este día disfruto tanto al sentir como la quieren señor ¿qué sientes cuando pasamos delante de ti directos hasta tu madre sin reparar en tu presencia? ¿cómo puedes seguir dándonos ese ejemplo de humildad desde hace tanto tiempo? pasa lo mismo cuando estás en el sagrario ¿no sientes pena señor? ¿tú que sufriste hasta entregar tu vida por nuestra salvación? dime la verdad señor ¿no vuelves a sentir que te negamos como hizo Pedro? ¿cómo voy a sentir pena Rafa si mi madre la esperanza es la obra maestra de Dios Padre ella como dice la letanía es la puerta del cielo a través de su vientre llegué hasta vosotros además ella me dio su sangre me alimentó con su ser me protegió me educó me instruyó me acompañó y nunca me abandonó ni me abandonará jamás ella es la madre Rafa no puedo tener ningún reparo mi madre la esperanza representa los brazos extendidos de la misericordia ella es la intercesora en quien confió Dios ella sabe siempre cuáles son vuestras necesidades vuestra fatiga vuestro recelo y también vuestra falta poneos a sus pies y seréis sanados en cuerpo y alma ella Rafa no dudes que ha sido la que ha querido que ocupes este día el mejor de los atriles para hablarle a los sevillanos de mi amor por ellos además te pido Rafa que esta lámpara de aceite que enciendes hoy y que antes otros hicieron no se agote nunca ni se apague su luz convence al que aún no le esté que la meta de los buenos cristianos debe ser la conversión y que esta no termina hasta el día que lleguemos al padre entiende Rafa que no solo no sienta pena sino que cada día me hace más feliz ver como la admiráis primero a ella mi padre consiguió lo que se propuso que cada uno de vosotros cuando la contempláis veáis a vuestra propia madre ¿ha llegado ya mi guardia? aún no ¿estarán de camino después de rendirte pleitesía en San Lorenzo? ¿sabe Rafa que no estoy tranquilo hasta que llegan esos romanos arrepentidos? y notar que desfilan detrás de mí y notar que desfilan detrás de mí me llena de orgullo y tranquilidad no están los tiempos para salir sin escorta la gracia de Rafa ser la calle los romanos arrepentidos la escolta del señor de la sentencia padre tú en Sevilla no necesitas que te protejan somos los sevillanos y el resto de los mortales los que rogamos tu protección lo sé lo sé pero esos armados me quitan el sentido no los tres gestos que llevo aquí detrás que estás loco por acá va conmigo ¿qué te pasa señor? no, ¿qué te pasa a ti Rafa? señor me estoy acordando de todos esos macarenos que ya no están y que no pueden acompañarnos vistiendo la túnica esta madrugada no te preocupes todos están conmigo y sí que nos acompañan ¿ves todas las llamas de las candelerías y los candelabros? esas son sus almas mi madre como cualquier madre siempre está pendiente de todo por eso es la esperanza esta tierra tuya Rafa es tan especial que nunca se olvida de los que faltan te puedo asegurar que en los balcones del cielo no cabe ni un alma que todas las primaveras hay repartos de papeleta junto al portón que custodia San Pedro escucha Rafa están llamando a la puerta son los de negro padre vienen a pedir la venia ¿se la damos? déjate de bromas hijo déjate de bromas la concordia es una palabra mía y recuerda que mi palabra va a misa perdóname padre pero tú me has dado la confianza para poder hablarte así a ti y a todos los que vengan a verme con el corazón en la mano nada me agrada más que ver mi casa llena hay que venir más a misa y recibir mi cuerpo yo siempre lo estoy esperando con las manos abiertas y mi madre que es la madre de todo me traslada diariamente vuestros rezos la fuerza de rezar es incalculable y ella es mi eterna mediadora ya están ahí ¿quién padre? la centuria Rafa ciento tres macarenos que yendo de penitencia no visten de nazareno ni lucen capas de merino ni antifaz de terciopelo ni manoletinas torera ni rosario entre los dedos la Roma más sevillana legionarios de la paz Juan Manuelinas hechuras de nahuetas y armaduras que no se pueden aguantar macarenos centuriones de una legión sin igual escolta de corazones palpitando a borbotones en corazas en latar no hay herencia más preciada orgullo de esta hermandad y estampa más sevillana que sería la madrugada si no vienen detrás mía rindiéndome pleitesía sin quererme sentenciar y ahora Rafa vámonos a la calle padre irás de costero a costero siempre no cambio el aire ni la cadencia en el tiempo me gustan estos andares navego sobre costales en mares de sentimiento de vez en cuando me dejo caer atrás un momento y luego arranco de frente saliendo con el izquierdo comenzando un paseillo como tu hijo el torero que en los vuelos de su muleta lleva la alforja repleta de mil sueños macarenos me paseo por Sevilla saboreando el momento y noto como me miran se palpan los sentimientos esta madrugada es mía esta es mi tierra mi reino avanza mi canastilla cortando el aire y el viento siempre la misma mesida con el mismo movimiento que me juzguen me condenen que me escupan y me azoten que se rían que me peguen que renieguen de mi nombre que me claven al madero que mientras me quede vos yo diré mirando al cielo viva la madre de dios reina de los macarenos vámonos pa'lante hermano vamos a enseñarle al mundo como reza un sevillano por el puente los trianeros por san román los gitanos el calvario y el silencio y el rezo por san lorenzo al gran poder soberano me sentencian por amar por querer a mis hermanos pero ante tanta verdad quien se lavará las manos roma clava su rodilla pilato entrega su sello y se rinden a sevilla los césares del imperio ese oble del teatro maestrán sacarlo a la parte dedicada al señor de la sentencia de la macarena y magnífica la parte en que ha dejado el verso para ese precioso diálogo con el señor de la sentencia en su capilla y esos césares de todo el imperio esos romanos arrepentidos como él decía que se rinden al amor de dios cuando sale a sevilla una de las grandes emociones José Luis esos recuerdos también a los macarenos del cielo a ese reparto de papeletas esa invitación a que vayamos a los templos y como no también el recorrido que ha hecho con la centuria romana continúa el pregón dos menos cuarto de la tarde y ahora hablo de esperanza esa que vive en la calle la que busca cuando abrazas un clavo donde agarrarte para llenarte de vida cuando la vida se parte y para hablar de esperanza te voy a llevar donde nace te voy a contar un secreto un sueño que entre varales dormido sigue despierto por más que los tiempos pasen esperanza la de todos los mortales que en esta tierra no hay nadie que pueda vivir y sin ella que de ella pueda apartarse nacemos de la esperanza encarnada en nuestras madres y en ese mismo momento en ese primer instante los ojos de la esperanza son los primeros en mirarte y ya de ti no se apartan por más que los tiempos pasen en este sueño de vida sabes lo más importante agradecer lo vivido disfrutar de cada instante compartir como un buen hijo los dones que ella reparte aliviar al afligido enseñar al ignorante defender al desfalido curarlo para que sane rescatarlo del olvido decirle que no se aparte del amor de su mirada por más que los tiempos pasen si hay algo en esta vida que nos protege y abraza es la misericordia infinita en los ojos de la esperanza y en esos ojos sin igual llora por ti toda Sevilla solo de verte llorar en esas cinco lágrimas va toda la sal de los mares que en tu cara son altares que te animan a rezar son estrellas encendidas que no cesan de alumbrar y se tiñen de verdades en un juego de alamares que no dejan de brillar cinco lágrimas de encaje que no hay pañuelo que empapen sin que se ponga a llorar porque la seda más pura no va a rozar tu hermosura para poderla secar cinco lágrimas que salen para regar esas calles de esperanza y de verdad que sin llegar hasta el talle sabe Sevilla que valen un llanto de eternidad cinco lágrimas de sole cinco pétalos de flores cinco espejos de cristal que en tus perfiles de amores son bertanas y balcones abiertos de par en par si tú no eres obra humana ¿quién te hizo reina y madre el alba de la mañana el lubricante de la tarde con su paso ciego y calma un suspiro de la noche que quiso ponerle broche a la belleza del alma o el crepúsculo sincero que se escapa entre los vuelos del aire de madrugada te crearon en un sueño ¿quién osó que te soñaba? ¿fue la ternura de un beso la verdad de una mirada un pálpito de corazón con su pellizco en el alma o quizás el brillo del sol quien dio textura a la estampa principio de la hermosura de tu sublime esperanza tuvieron que ser los ángeles los que siempre te acompañan que no existe otra respuesta así se abrieron las puertas del jardín de la elegancia y todo nació ese día a la giralda campana el compás y la armonía y parió la madrugada el alba y su amanecía azul celeste a los cielos el color a la sonrisa al vero a la maestranza a las flores la fragancia y el parque de María Luisa bambalinas y varales el oro el bronce la plata el blanco de los costales el medio vuelo a las capas las rosas a los rosales el jambín y la albahaca azulejos en la calle la saeta en la garganta y nació Juanita reina cantándole a tu esperanza y las coplas los romances el martinet y la fragua le nació la luz al día la veleta la espadaña el cantar a los cantares y los suspiros a España quien te hizo reina madre quien te llenó de gracia que pincel creó los trazos sin pegar un carpetazo cuando apareció tu cara y cuando viera tus ojos abanicos por pestañas y tu entrecejo perfecto y tus perfiles de nácar como pudo ni siquiera aguantarte la mirada sabría en ese momento que la imagen que tallaba haría temblar los cimientos las entreteras del alma y ya jamás en el tiempo habría quien la igualara que tenía entre sus manos lo divino lo glorioso lo celestial y lo humano que aquel sería el esbozo donde nacería el gozo de todo el mundo cristiano quien te hizo reina y madre y después que terminara porque elegiría esta tierra reino donde reinara y decidió que su reina madre de Dios soberana se llamase Macarena y naciera sevillana en piedra el público José Luis no podía ser de otra manera precioso hermosísimo este pasaje dedicado a la virgen de la esperanza de San Gil y la eterna pregunta quien hizo la Macarena reforzando esa leyenda de Los Ángeles teniendo ese hilo conductor con esas cinco lágrimas la verdad que el pregonero ya ha terminado dejándolo todo aquí esto ya poco a poco está llegando al final del pregón ovación larga y tenida Carlos precioso el momento que hemos vivido precioso lleno de fuerza lleno de fe lleno de devoción de emoción que le está poniendo sus palabras Rafa Senna pues vamos a meternos ya en la última parte de este pregón cuando alcanzamos las casi dos menos cinco de este mediodía de domingo de pasión en ese viejo ropero de la casa de mi madre en una de sus esquinas perfectamente planchada y en trolor a naftalina mi túnica Macarena pasa el invierno dormida y junto al blanco merino hay una percha vacía vacía porque no está la que mi padre vestía aquella de negro ruán de la que él presumía la que le puso mi madre la noche que se moría buscando en el horizonte su misericordia y la mía vengo a vestirme mamá ya he terminado ese luto que su marcha me imponía vísteme de Macarena como siempre me vestía como ahora viste a tu nieto la que comparte mis días la que ha sufrido en silencio los reveses de mi vida vísteme de Nazareno con esas manos tan finas y regálame ese beso mientras le recito un verso al llanto de tus pupilas y abraza a este Macarena que me roce en tus mejillas porque se cumplió tu sueño que tu hijo el más pequeño le pregonara Sevilla ese momento que no podía faltar en el pregón Carlos Cabrera dedicado a su madre y por supuesto a su padre que lo ha visto desde ese balcón del cielo el broche de oro yo ahora mismo me cuesta hasta sacar las palabras del pregón que nos ha hecho disfrutar Rafa González en la fija de la ovación del público creo que lo podemos decir así porque hay que decirlo que hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba Sevilla de un pregón como el que hoy nos ha regalado Rafa González Serna espectacular el final como todos con ese vestirte de Nazareno de tu madre que ha vivido los reveses de su vida y como se ha emocionado muchísimo el pregón ha alcanzado por supuesto todas las expectaciones de los sevillanos y además yo creo José Luis que incluso las ha superado porque se refrenda en una ovación que yo creo que no solamente está en el teatro de la maestranza y ese momento de emoción sino en todas las casas de Sevilla y de partes del mundo que nos están viendo a través de de ondalusevilla.tv esa ovación cerrada que el público se haya levantado tantísimas veces en pie para ovacionar a su pregonero porque nos ha puesto a todos y como se diría como diría aquel la piel de gallina por instantes por minutos ha sido un pregón muy emotivo yo creo que va a ser un pregón que se recordará siempre su padre presente en el pregón desde el principio hasta el fin esa referencia a esa túnica de Rubán con la que ha mortajado su padre el pregón ha sido un pregón que ha cumplido con las expectativas y como tú bien dices yo creo que que va a marcar también además no ha faltado como creíamos y como esperábamos esa innovación de la música donde ya se incorporó a mitad de de su disertación también al inicio en ese himno real pero vamos a escuchar un momento vamos a quedarnos en el teatro de la maestranza en directo a esta hora de la tarde con esa ovación cerrada que le siguen dando al pregonero aplausos aplausos a esta hora de la tarde a esta hora de la tarde Gracias. Gracias. Gracias.